Safir es un instituto milenio para el estudio de la física subatómica en Chile. Su equipo está integrado por investigadores de la Universidad de La Serena, además de otras cuatro universidades en Chile. Dentro de sus actividades destaca una estrecha colaboración con el Centro Internacional CERN, ubicado en Suiza, en el cual se aloja el acelerador de partículas más grande del mundo, el Large Hadron Collider o Gran Colisionador de Hadrones.